Me pone muy contento, yo no lo conocía, te dije recién que es grande, que es que las gotas son, que es padre. Pero realmente es un orgullo, es un orgullo de un hijo de Salto, de un hijo de Arroyo Dulce, encima de esa demostración que hizo Diego de Arroyo Dulce presente a una bandera argentina cuando Cerro Porteño salió campeón y que fue el máximo goleador de Cerro Porteño después de haber trasuntado varios clubes, Cargón Pergamino, Seguir Independiente, después en Chile y ahora triunfa en Paraguay con el campeón de Paraguay. Y para nosotros, para el pueblo de Salto, realmente nos sentimos muy contentos que Churín sea uno de los máximos exponentes que tenemos en el deporte de Salto. Así que Churín, en nombre del pueblo de Salto, que me toca circunstancialmente presidir, te vamos a entregar un decreto que te declaramos joven distinguido, con ningún regalo que tenemos nosotros, no tenemos mucho para dar, porque las finanzas de la Municipalidad no son de las mejores, ¿viste? Pero un martes que distinguimos en la Municipalidad de Salto, ¿eh? Te agradecemos enormemente haber venido. Bueno, no, gracias. Bueno, no hacía falta obviamente el regalo, ya con una descripción está más que suficiente y bueno, siempre realmente atento a lo que pasa por estos pagos, siempre preguntando, y bueno, ahora visitando un poco Salto, que recién recordando un poco lo que fue mi infancia y lo que ya venía a jugar acá en los partidos, fuimos ahí en un local que había muchas fotos de fútbol y balderas, la verdad que me pone muy contento y orgulloso de esta disciplina y bueno, de más esta habilidad de ese tiempo. Ojalá siga triunfando, ojalá siga triunfando, pero no te lo triunfas ahora, que te lo mereces. Por el cero, el sacrificio es tuyo y todo lo que... Con tu padre tengo una amistad bastante importante y lo que has trabajado y cuando te fuiste independiente y que seguiste peleándola y todo, realmente son de los jóvenes que la juventud de Salto de la provincia de Buenos Aires tiene que admirar porque has trabajado mucho para llegar a un mensaje. Sí, sí, pero bueno, somos muchos, somos muchos que representan la zona y seré uno más de todos estos chicos que Luis está diciendo, hay muchos ejemplos que pueden ser mejores que los míos, así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias por el presente. Gracias.